Te esperará y a mi vida es decirte Nos encontraremos vivos, nos encontraremos vivos Si, allá, más del huascarán Allá, allá, querido Jesús A vos podés dar paz, sólo caridad Y decirle cómo andar, Dios te acogerá Y a mi vida es decirte Nos encontraremos vivos, nos encontraremos vivos Si, allá, más del huascarán Allá, allá, querido Jesús Más feliz, te lo cuesta más Encontraré la corriente trabajando tú Y a mi vida es decirte Nos encontraremos vivos, nos encontraremos vivos Allá, allá, más del huascarán Allá, allá, querido Jesús Nos encontraremos vivos, nos encontraremos vivos Y, allá, más del huascarán Allá, allá, querido Jesús